Buenos días iluminadores y DJs. Hoy vamos con otro tutorial básico sobre Freestyler. Esta es una duda que me la han consultado mucho o una confusión que muchos tienen, mejor dicho, y es de cómo seleccionar equipos en Freestyler. No es muy intuitivo Freestyler en cuanto a seleccionar equipos. ¿Qué pasa? Si yo presiono acá, tengo este equipo seleccionado. Bien, en cualquier programa normal, si yo ahora presiono en este otro equipo, lo lógico, lo que uno piensa es que se va a deseleccionar este y va a quedar seleccionado solamente este último equipo en el que yo hice clic. Pero vean lo que pasa. Cuando yo seleccioné este, se puso el fondo de este color celeste. ¿Ok? Normalmente están con fondo azul. El primero que yo seleccioné se puso en celeste. Ahora, si yo hago clic acá, este me quedó con fondo rojo y este con color celeste. ¿Bien? En este momento están los dos equipos seleccionados. Tengo este seleccionado y este seleccionado. O sea que cualquier cosa que yo programe, mueva a mano, haga lo que haga, se va a hacer sobre estos dos equipos. Tengan en cuenta eso. Si yo ahora presiono en este, voy a tener estos tres seleccionados. Ahí tengo los cuatro seleccionados. Y si yo ahora hago clic acá, tengo este seleccionado, este seleccionado, este no y este está seleccionado. Entonces es bastante confuso. Si ustedes quieren ir programando de a un equipo, lo más conveniente es presionar en una parte del escritorio de Freestyler que no haya nada. Presiono acá. Ahí tengo todo deseleccionado. No hay ningún equipo seleccionado en este momento. Entonces selecciono este. Tengo solamente este seleccionado. ¿Quiero seleccionar otro? Hago clic acá en el escritorio. Selecciono otro. Entonces tengo el equipo 1 seleccionado, escritorio, equipo 2 seleccionado, escritorio, equipo 3 seleccionado, escritorio, equipo 4 seleccionado. Quiero seleccionar todos. Lo más cómodo es presionar acá. Esto va a seleccionar o deseleccionar todo el grupo. Ahí tengo todos estos cabezales seleccionados. Ahí no tengo ningún cabezal seleccionado. Si yo presiono acá, tengo todos los cabezales seleccionados. Y si ahora yo presiono en este grupo del mega panel, voy a tener solamente los mega panel seleccionados. Así puedo cambiar fácilmente de un grupo a otro de fixtures. Cabezales, mega panel, ninguno. ¿Quiero todos? Tengo que hacer así. Ahí tengo todos. Ok, esa es otra. Si presionan, dejan presionado y hacen como una ventana, va a seleccionar todos los equipos que estén dentro de esa ventana que ustedes dibujaron. Esto puede ser bastante confuso. Hay una manera de modificar visualmente para que sea un poco más entendible. Tienen que ir a Setup, Freestyler Setup. Ahora vamos acá a Preferencias y seleccionamos Colors. Entonces, acá nos dice, color de fondo del fixture activo es este celeste que vimos. Ok. Dice, color de fondo del segundo fixture activo, el rojo. Y el color de fondo de un fixture que no está activo, o sea que no está seleccionado, es este azul. Nosotros podríamos acá hacer clic sobre este color y elegir, por ejemplo, un gris. Que no sea el mismo gris que tenemos acá en el escritorio porque va a ser confuso, ¿no? Pero seleccionamos este gris, por ejemplo. Vamos a ver cómo queda. Aceptar. Ponemos Grabar. Save. Ahí está. Cuando hice clic en el escritorio me cambió los colores. Entonces, ahora los equipos que no están seleccionados me van a quedar así. Si yo selecciono este, lo tengo en celeste. Selecciono este, lo tengo en rojo al primero y en celeste al segundo. El último que yo seleccione me queda en celeste y los otros en rojo. Y ahora si yo presiono acá me quedan en gris. Entonces, ahora es como que queda más claro, ¿no es cierto? Porque entre el azul y el celeste, la gente que no distingue mucho los colores, como yo, los hombres somos así básicos, no entendemos esos colores extraños. Entonces, así me parece que es más cómodo trabajarlo. Se nota más claramente qué equipos tenemos seleccionados y cuáles no. Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita, ¿ok? Espero les sirva. Adiós. Adiós.